A continuación te vamos a revelar el crack de la Premier League que está dispuesto a llegar al Barcelona, por otro lado hablaremos de una gran noticia sobre dos canteranos, Gabi y Ronald Araujo, veremos también la última burla del Bayern de Múnich al FC Barcelona y el intercambio que podría plantear el Ajax al Barça de cara al próximo mercado de fichajes. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias y sin más dilación vamos con la primera de ellas y vamos a hablar del posible fichaje de Sadio Mane por el Barcelona o por el Real Madrid. El nombre de Sadio Mane se ha consolidado en la palestra informativa durante los últimos días tras conquistar con su selección de Senegal la Copa África ante Egipto, combinado de su compañero de equipo Mohamed Salah. El atacante de Liverpool de 29 años hizo historia con su selección y ahora está dispuesto a dejar la Premier League por la liga. Según ha informado Spox y Gol, Mane contempla la opción de jugar en el Real Madrid o en el FC Barcelona. Sadio tiene contrato vigente con el club Red hasta 2023 y con base al anuncio de los cuatro medios de comunicación, si los golosos de la liga desean hacerse con sus servicios, el campeón africano no pondrá ningún obstáculo para abandonar el Liverpool. Tanto Spox como Gol han explicado que Mane considera que de llegar al campeonato español sí tendrá mayores oportunidades de convertirse en el mejor jugador africano de la historia si logra conquistar el título liguero y otro trofeo de Champions League. El segundo luego de haber levantado la orejona con el conjunto Red en la 2018-2019 tras vencer al Tottenham de Mauricio Pochettino. Mane es una de las piezas indiscutibles en el conjunto dirigido por Jurgen Klopp. Sin embargo, pese a su importancia en el equipo, el club hasta ahora no ha tenido conversaciones para extender su relación contractual, la cual expira tan solo un año y a partir de verano se gira el reloj de la arena para contar el escaso tiempo que tendrán para renovar a su delantero. Aunque el Real Madrid también sea una de las opciones contempladas por el atacante africano, posiblemente el club azulgrana pueda adelantarse en la carrera por su fichaje en provecho de un atractivo proyecto deportivo que está liderando Xavi Hernández desde el banquillo. Sadio encajaría perfectamente en la plantilla de un primer equipo que en su tiempo ya catapultó a leyendas africanas como Samuel et O. y Yaya Touré. Por tanto, así está la situación con Sadio Mané. Sin duda alguna sería un gran fichaje para el Barça. Vamos a hablar de Xavi Hernández, que tiene ya el sí de dos cracks de la cantera, de Gabi y de Ronald Araujo. Terminó el mercado de invierno, pero sigue el trabajo de las oficinas del FC Barcelona. La entidad está inmersa en plena operación renovación. Dos son los asuntos prioritarios ahora mismo. El Barça asegura Sport está tranquilo en cierto modo porque cree que ambos van a prolongar su vínculo con el club. Tanto Gabi como Araujo, apunta a este medio, le habrían dado su palabra a Xavi de que seguirán. El míster cuenta con ambos a largo plazo y tanto el medio centro como el central se han comprometido a continuar. Según esta misma fuente, la renovación de Gabi sería la que va por mejor camino. Las negociaciones estarían más avanzadas, aunque también está en proceso la de Araujo. El contrato que el Barça les ha ofrecido a Gabi y Araujo es de cuatro temporadas. Falta que le den el visto bueno. En caso de dar el sí, serán culés hasta el 2027. El Barcelona confía en la palabra de ambos. Es consciente del interés que puedan despertar los dos. De hecho, en el caso de Araujo, tiene varios pretendientes en la Premier League. Si todo avanza según lo previsto, el club podría dar esta doble buena nueva en breve. En ambos casos, sus contratos expiran en 2023. Aunque espera la entidad que esto cambie cuanto antes. Vamos a hablar ahora de la última burla del Bayern de Múnich sobre el Barcelona en redes sociales. El martes era 8 de febrero, octavo día del segundo mes del año. Y las redes sociales del Bayern de Múnich no desperdiciaron la oportunidad para recordar al FC Barcelona la histórica goleada 8-2 por los cuartos de final de la Champions League 2019-2020. La cuenta Twitter en inglés de los bávaros publicó el irónico tweet, el cual fue replicado por la cuenta en portugués del equipo alemán. Sin embargo, el mensaje no fue replicado ni en la cuenta principal del Bayern ni en el perfil en español. Desde tempranas horas del martes habían circulado mensajes en Instagram, Facebook y Twitter relacionados con el anacronismo de la fecha y el histórico resultado que supuso el fin de la era Setién en Can Barça. Además, los bávaros también se atizaron la decisión de Niklas Solé, quien jugará en el Borussia Dortmund a partir de la próxima temporada. Se licitó en la órbita del Dortmund y surgieron rumores en torno a un posible fichaje por el Real Madrid, Manchester City y alguno que otro equipo más, comentó el presidente del club, Heber Heiner, en una entrevista con Sportbail. No sé qué sueldo cobrará en el Borussia Dortmund, no creo que sea una mejora en cuanto a lo deportivo, ironizó el dirigente. No obstante, Heiner reconoció el talento y el profesionalismo de Solé. Niklas es un gran jugador que se ha convertido en titular con la selección a lo largo de los últimos cinco años. Doy por hecho que lo dará todo en los próximos tres meses con nosotros para ganar los títulos que nos quedan por pelear, puntualizó el mandamás del Bayern. Con nueve puntos de ventaja sobre el Dortmund en la Bundesliga y eliminados de la Pokal, el Múnich solo piensa en la Champions. Su primer obstáculo para intentar llegar a una nueva final será el Red Bull Salzburgo, club que visitarán el martes en la idea de los octavos de final. Los alemanes parten como amplios favoritos, pero en Austria esperan dar el milagro en la casa la próxima semana. Y ya para acabar, vamos a hablar del intercambio que le va a plantear el Ajax al Barcelona. El Ajax de Ámsterdam espera volver a fichar a Serginho Dest en el mercado de fichajes de verano, ante la salida de Nusser Massouri y aprovechando el interés del FC Barcelona en fichar a Nicolás Tagliafico. Estarían dispuestos a ofrecer un intercambio para cerrar su incorporación, según informamos en su momento en fichajes.net. El conjunto neerlandés perderá a Massouri en verano debido a que termina contrato en verano y no tiene intenciones de renovar, por lo que está buscando un lateral derecho que pueda ocupar su lugar en el equipo de titular de Erik Ten Hag y han puesto sus ojos en un viejo conocido que no está pasando su mejor momento desde que dejó Países Bajos. Serginho Dest ha perdido su puesto como titular en el FC Barcelona desde la llegada de Xavi Hernández y es uno de los futbolistas que el club quiere vender para hacer caja pensando en hacer más fichajes en verano. El conjunto azulgrana fichó al estadounidense procedente de Ajax en verano 2020 por 21 millones de euros, pero no ha terminado de explotar a nivel individual y tampoco encaja en el plan del club, por lo que su salida está cerca de confirmarse en unos meses. Al mismo tiempo, el FC Barcelona está buscando un nuevo lateral izquierdo que pueda competir por el puesto de titular ante Jordi Alba y se había fijado en Nicolás Tagliafico, quien no está teniendo continuidad en el Ajax. No lograron fichar al argentino debido a que el conjunto neerlandés no quería perderlo en media temporada, pero en verano parece que la situación es diferente. El conjunto neerlandés estaría dispuesto a ofrecerle al conjunto azulgrana un intercambio entre Dez y Tagliafico pensando en poder reforzar su lateral derecho y para que Xavi Hernández pueda tener su nuevo lateral izquierdo. La operación no será sencilla debido a que el Barcelona tiene en la mira a José Luis Gallá para reforzar la posición y a que no estarían dispuestos a un intercambio jugador por jugador con los dos hombres antes mencionados, por lo que pedirían dinero por arriba teniendo en cuenta que Dez es más joven y tiene varios pretendientes. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!